En directo desde Murcia, 299 días seguidos de protestas, 299 días seguidos en que los murcianos y las murcianas del sur salen a la calle para reivindicar una Murcia unida, para pedir una ciudad sin muros, para decir que no quieren que llegue el ave en superficie con una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos, para decir que no quieren un muro, un muro que va a partir la ciudad de Murcia en 2 de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo, para decir que no quieren que pase el corredor mediterráneo por en medio de la ciudad, que es un tren de mercancía, entre otras mercancías peligrosas. En definitiva, para pedir el soterramiento integral de las vías del tren a su paso por Murcia. Ya que estamos, recordamos, ya es el día 299. Estamos a vísperas del día 300. Y esto es Murcia. Y aquí la gente ya está calentando motores para la mañana, que va a haber... una cena en las vías a partir de las 9 como cada noche. Los vecinos y las vecinas que bajan cada noche traerán comida para compartir. Y aquí estaremos, celebrando los 300 días seguidos de protestar. Gracias. 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 Tanto el que pueda venir a las vías como el que no pueda venir a las vías que a partir de las nueve y cuarto nueve y media se esté preparado porque se va a lanzar una una campaña para 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 visibilizar para visibilizar las protestas a nivel nacional se pretenderá hacer el tren intropi nacional en Twitter así que tanto el que pueda que pueda venir a las vías como el que no pueda venir que tenga el móvil bien preparado que tenga el Twitter que a partir de las nueve y media lanzamos la campaña para visibilizar esto aquí en Murcia. Gracias. 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 en directo en internet. Sí, estamos ya. Llegamos los 299 días. Esto es un acto terrorista de los políticos. Vamos. Esto es un acto terrorista de los políticos. Con el pueblo. Que lo sepan. No, lo saben. Lo saben. Pero como no tienen vergüenza... No, no, no tienen. Voy a salir por la tele. Eso se perdió hace muchos años. Es que estoy indignante. Yo también. Fue medido 75 por eso. Va a hacerle favorito. Y para que se vea, le he dado el botón de subir volumen. Aquí estamos solucionando a la vecina problemas técnicos con el móvil. Porque la gente somos los medios. Y eso tenemos que creérnoslo y tenemos que llevarlo a cabo. No necesitamos los medios de comunicación convencionales. La gente somos los medios. Y nosotros nos informamos nosotros, los ciudadanos. ¡Ustedes son los medios! ¡Ustedes son los muchos! Gracias. 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 Y estas son unas de las pegatinas que hay pegadas por aquí por la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andrés. mañana. Y leche preparada. Y horchata. ¿Eh? Mucha cerveza fría. No, cerveza no, alcohol no. Estamos con Andrés y alcohol no, ¿a que no? Alcohol no. No. Alcohol no, agua, agua fresca. Agua y lo que, y lo que, y lo que, y lo que quieran. Y lo que quieran. Vale, pues entonces, con lo que quieran quiere decirse que ponemos tres cubos de agua de las casas y nos lo echamos encima, puede ser ese día el 300 días de, de la ducha y, y se muere camisa mojada. ¿No? Sí. Camisa mojada. Mira. Pues nada, pues yo sonrío como Andrés y como mi hija Julia. Camisa mojada, mañana 300 días. Mañana a celebrarlo cenando, todas juntas. Junto, también vale. Bueno, celebrando cenando, pero mañana puede ser el, un cubo de agua cada uno, o una bolsilla con agua y aquí camisa mojada. Tienen que traer, tienen que traerse la playa. Bueno, yo me marcho para, para la playa, se lo digo a los ladrones que sepan que estoy en la playa, porque estamos todos los días en la playa, pero cuando podemos tenemos que estar aquí, yo ya he tocado estar aquí. Bien. Hoy, ¿dónde han corrido Soterrabías? Julia, perdón Andrés, ¿dónde hay corrido hoy? En el Siscar. En los Soterrabías, una gran familia dentro de este movimiento ciudadano y han corrido en el Siscar. Han llevado allí la bandera. Cerca de Orihuela, ¿no? Cerca de Orihuela, ¿no? La carretera antigua de Monteagudo. La carretera antigua de Monteagudo, pasado, eh, es Santomera. Muy bien. Pues nada, hoy también los Soterrabías han estado allí y estamos en todas partes. Ayer nuestro compañero Antonio Manzanera, Antonio Manzanera, el que estuvo en los San Fermín. Es Antonio Manzanera que estuvo en los San Fermín. Antonio Manzanera, espero que no lo veáis viendo con un toro. ¿O se echó la foto y no salió? Antonio, echaste la foto y no te hemos visto con los toros. Es que somos muy, muy matados y... Y no te queremos, la foto es un photoshop, Antonio. Te queremos delante un toro que te pisotee y encima el toro se mea encima de ti. Perdón, Antonio. Bueno, yo me despido. Y que sepáis que mañana son 300 días y os queremos a todos aquí. Mañana os queremos a todos los matados, mariposas, crisálidas... Todos aquí. Hello. Hello, Gustav. Here, the government of Spain is building a wall in Murcia for the train, for the train. the people of Murcia. And the people of Murcia. Hello. 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 La gente está destruida porque el gobierno de España está construyendo un wall en la ciudad de Murcia para el tren. La gente está destruida porque el gobierno de España está construyendo un wall en la ciudad de Murcia para el tren. La gente está construyendo un wall en la ciudad de Murcia para el tren. La gente está construyendo un wall en la ciudad de Murcia. La gente está construyendo un wall y la gente está construyendo un wall en la calle. La gente está construyendo un wall. vamos a ver el señor, aquí le vamos a hacer una entrevista al señor Robles ¿qué? ¿no? aquí estamos, un ratito vamos a estar y después lo iremos a cenar, claro que hay que cenar sí ¿estoy contento con...? estoy contento porque he oído decir que eso está parado hombre, parado no, pero que el tren no viene por superficie ya, ya, ya por eso digo que me han dicho que está eso parado, no están poniendo paneles ya no sé vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte sí la vamos a tener vamos a ver si tenemos suerte la vamos a tener, ya con los años que llevamos aquí no, que con los años que llevamos aquí en las vías, que yo creo que si se solucione algo ya está bien, ¿no? ya está bien que logremos algo, por lo menos ya verás, tú ten confianza que sí llevamos muchos años aquí ¿cuántos años llevo? yo ya no llevo, yo no lo sé yo estoy aquí de las primeras ya lo que pasa que... primero empezamos los martes sí, exactamente primero empezamos los martes los martes y ya después todos los días desde el año pasado que mañana hace 300 días que llevamos aquí y aquí me puse yo mala de la tienda aquí no hemos puesto malas mucho los martes lloviera, tronara aquí estábamos, con frío sí señora pues ya mañana hace 300 días 300 días ya, madre mía yo es que no llevo en cuenta los días yo sé los años que llevamos ya todas las noches 300 días bueno, pero aquí los que nos quedamos aquí al mes que viene se van unos y otros vienen yo irme, irme, no me voy a ir no, no, no yo voy a estar aquí si puedo claro, no aunque me vayan un día suelto pero ya está además, ahora gracias a Dios hace fresquitos y aquí estamos muy bien, ¿a que sí? hace mucho fresquitos y da gusto de estar bueno, pues lo que me da es que logremos algo si ya verá cómo se consigue algo vamos preguntarle al Antonio que quedaba más de mañana ¿eh? al Antonio que quedaba más de mañana venga, vamos a ver y el Paco también está haciendo sangría esta tarde los dos dos sangrías tengo Antonio, que comente... Buenas noches, Antonio, déjate el móvil. Que yo soy siempre el mismo. Venga, para mañana que tenemos, la fiesta de mañana. A ver, la fiesta de mañana es la fiesta... La fiesta de mañana es la fiesta para celebrar los 300 días que estamos ya en las vías seguidos. Y como son los 300 días, hemos pensado de hacer una sangría de una y otra. Una sangría que posiblemente dure todo el mes de julio y se puedan regar hasta limoneros. Muy bien, muy bien. Entonces hay sangría para todo Dios que venga aquí. Oye, pensándolo bien, lo teníamos que haber hecho esta noche porque mañana podemos dormir. Sí, el lunes se trabaja, Antonio. Bueno, yo ya le he dicho a alguno y a alguna vez que si estaba muy ilusionada, podríamos acercarnos, que no está lejos de aquí, y traernos ya un poco para catarla esta noche. Y todavía podría ocurrir, ¿eh? Pero mañana ya seguro que tenemos un bidón lleno. Y luego, pues lo que dije anoche, tenemos, la gente va a traer cada uno. Hoy ha habido una amiga, Antonia, que ha traído por adelantado toda una cantidad de bocadillos, etc. Pues mañana va a traer otra cosa ya. Se ha equivocado, pensaba que era hoy. Bueno, pues cada uno va a traer lo que pueda. Para él o para ella. Para compartir, hay que traer para compartir. Para tres, cuatro más. Que no solamente traigan la tortilla, sino traigan también un poco de pan. Que no solamente traigan el pan, sino traigan algunos vasos. Habrá quien no los traiga, pues vamos a ver así. En familia, unos más, otros menos. Pero todos traeremos algo. Hasta si ayer y que se traigan un paquete de semilletas, le van a pedir más de uno. Cuando se está en grupo y no se planifica de otra manera, hay que, cada uno tiene que pensar por todos. También vasos de plástico. Hay vasos, pero siempre... Siempre está de más. Porque haremos esta y haremos otra para el año. Exactamente. El año, cuando cumplamos el año, que creo que es el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Pues ahí ya, yo propongo venirnos por la mañana, desayunar aquí, comer aquí, irnos a dormir así, estar en nuestra casa y volver otra vez por la noche. Y lógicamente, hay que hacer una gran manifestación. Lógicamente, el día 5 de septiembre se hizo la acampada ahí. También sí. Y de ahí salió ya todo el movimiento que hubo de gente, la gente que vino a apoyarnos, muchísima más gente y todo. Pero desde aquí, estamos desde el 12 de septiembre. Pues yo creo que ese día tenemos que hacer algo importante. Que fue la romería. Y yo, de luego, propongo, desde ahora mismo ya, que ese día vayamos por la noche, cuando ya refresco un poco, nos metamos por Murcia y nos recorramos todo Murcia. Tenemos que hacer algo, porque ya están los murcianos muy tranquilos. Ya no, ya no... Ya hemos desaparecido. Hemos desaparecido y de eso nada. Estar aquí para ellos no es estar. Tenemos que ir a Murcia y demostrarles que estamos vivos y coleando y que además esto nos ha terminado. Bueno, tenemos que ir al centro, porque en Murcia estamos. Al centro, al centro. Al centro. Quiere decir, pasar la vía, irnos al centro y volver aquí. Carmen, saludos desde Buenos Aires. Saludos desde España, Santiago Mayor. Saludos a los franceses y especialmente a Pierre Molarré y a Orián, que sé que llevan también los del soterramiento, han hecho trabajo, en Lyon, etcétera, etcétera. Saludos a Buenos Aires. Muchas gracias. Y saludos a Buenos Aires, compañeros, amigos. Podéis venir por aquí cuando queráis. Seguimos aquí, como mínimo, yo creo que un año más. Venga, vamos a ver por aquí. A preguntarle. Vamos a ver. ¿Pilar, que creo que también ha hecho la sandía? ¡Ay, la sandía, la sangría! ¿Pilar, que la has hecho tú, que me la han dicho a mí? Bueno, vamos a ver, aquí el maestro. El maestro. ¿Qué ha pasado? Señor maestro. Maestro de obras. Maestro de obras. Tú pregúntame sobre tuneladoras, que es lo mío. Hay que decirle otra vez al presidente de esta comunidad, al presidente de la comunidad, y al presidente, y al ministro, al secretario de Estado, y todo eso que en los próximos proyectos sean contuneladora, por favor, contuneladora. Hombre, que tiene que dar trabajo aquí. Esta obra que se está haciendo de soterramiento, desde el paso a nivel, es del siglo pasado, pasado. Entonces, hay que poner nuevos sistemas para que los ciudadanos no sufran las consecuencias. No hay expropiaciones, no hay obras en superficie. Todo es soterrado, como deben ser las obras modernas y con tecnología... Muy bien, muy bien. Ahora vamos a cambiar. ¿Cómo crees que te ha salido la... No, la sangría. La sangría. La sangría mañana, yo creo que Antonio ya ha dicho que mañana son 300 días los que llevamos aquí sufriendo las consecuencias de esta tontería que se le ha ocurrido a alguien, que ya está teniendo muchas consecuencias. Bueno, y con motivo de eso, pues se ha hecho una sangría, se ha preparado una sangría. No sabemos si estará al gusto del consumidor o no, pero vamos. Bebé no la roba, vamos, bebé. Yo creo que sí. Además, iríamos todos calentitos a casa, quiero decir, o no en línea recta, ¿me entiendes? Si no, un poco torciditos. Bueno, llevamos el carnet de identidad y que no hagan la prueba. Si tienen que quitarnos el carnet de identidad, que no lo quiten. Lo que hay que invitar a la fuerza que hay por aquí, que ya no hay, claro, a ver si se toman un chupito de sangría. ¿Qué es lo suyo? Bueno, vamos a ver si entrevistamos aquí a la señora Pepita que ha venido. A ver si la entrevistamos. Muchas, muchas. Madre mía, pero si yo soy... No, es que se me había perdido mi marido. Pero ahora viene su marido. Es que la señora Pepita se la perdió el marido. Cheri, búscalo al marido. Están aquí ya. ¿Dónde tenéis? Aquí está. Ya, claro que lo puedo decir. Eh, mira. Vamos a ver. Pero si yo ya, madre, me conoce. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Mañana, ¿cuántos días? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya ves tú, aquí una fiesta. Por haber aguantado tanto tiempo. ¿A que sí? Claro, y más que más, lo que haga falta. Esperamos no tener que estar mucho tiempo y que los que están ahora cumplan con su promesa. Que ha sido... Si Dios quiere, vamos, no creo que nos fallen, ¿eh? Estamos esperanzados en ello. Ha sido como que nos ha caído del cielo. Así que, Alejandra... Claro, mira, ¿quieres tú decir algo? Esta es mi nieta. Se sabe todas las canciones. Todas las canciones. ¿Se sabe todas las canciones de la abuela? Todas las canciones. Anda, canta una, que él te oigamos. Venga, ¿qué quieres? No quieres cantarla. Pobretica, le da vergüenza. Bueno, Pepi, pues vamos para adelante. Hombre. Subiendo, que nos da mucho gusto, ¿no? Cuando estábamos soliques. Madre mía. Los martes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que pasaban del mercadón y nos miraban con unas caras y se paraban. Estos cuatro viejos, ¿qué crees que van a conseguir? Pues mira, ¿eh? Pues mira. Mira, al final la gente parece que está... Para que veas. Oye, ahora que lo que nos interesa es los políticos. Sí, ahí tenemos que tener esperanza. Claro, hombre, yo la tengo puesta. En Conesa, vamos. Lo sabéis desde el principio. No, no, no. Antes de que fuera gobernador. O sea, sí. Sí, ya verás. Delegado del gobierno. Delegado del gobierno. Antes de que fuera, sí. Ya verás, como si tenemos que tener fe hace un mes. Sí, sí. No hace todavía, hombre. Pero bueno, que es que lo que... Lo que no han hecho el otro en 20 años. Sí, bueno, sí, ellos, sí, eso, mira. Y López, mira. Vamos, y Bernabé, ahora se... ¿Y Bernabé es que sea el Senado? No. ¿Qué? ¿Lo han hecho? Mira, calla, por Dios. Que sea, no está en... Madre mía, pobre Senado. Madre mía. Ustedes se creen, Senado. ¿Para qué queremos un Senado? Madre mía. Que se vaya a la Unión allí, a ejercer. No, pues, va para... A picas piedras en la Unión. Menudo ejemplar. Y lo digo con... Esto ha sido un personaje que... De la historia negra de Murcia. Eso lo podemos decir. Sí, sí. Así que la factura de todos los policías que han estado aquí se la debían de pasar a él. Eso es lo que tenía que decir. La verdad, lo que dice Pepi, tiene razón. Sí, no hay derecho. Nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Así que... No, no, es que por ahí fuera... ...los coches en marcha, ahí gastando gasolina y contaminando. ¿Eh? ¿Cuántos furgones hemos tenido algunas noches? ¿Siete, ocho? Sí, esto es una... Y bueno, sí, claro. Esto ha sido una vergüenza. Pero vamos para adelante, Pepi, vamos para adelante. Nada, si somos buena gente, Carmen. Gracias a Dios somos muy buena gente. Nada, y que estamos luchando por Murcia. Hasta que no veamos soterramientos que hay en colegio. Sí, sí, sí. Esto vamos a seguir, pero ya te digo que ya parece que... Ya parece que... Esto... La luz. Un poquito de luz. No, un poquito no, mucha, mucha, mucha luz. Esto porque el gobierno que hemos tenido y ya te digo, esto ha sido una vergüenza para Murcia. Sí, sí, sí. Una vergüenza. Que estén veintitantos años y que esté todo como está, esto es vergonzoso. Estas vías separando... Sí, y los dos pasos a niveles, que siempre lo digo, esto es una vergüenza, los dos pasos a niveles que tenemos para comunicarnos con Murcia. Esto... No hay derecho, son muchas cosas. Y el alcalde tampoco nos ha respondido. Esto... Mira la de Cartagena, como pide el soterramiento. Y el de Valladolid y todo, bueno, pero, pero... El de Granada, y este hombre, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Este parece que entró al alcalde y le han echado un mal de ojo. No tiene sangre, parece que no tiene sangre. Sí, pero bueno, vamos. Pero bueno, aquí estamos. Y mañana, mañana conectaremos bien temprano. Está entera que hay sangría, pero bien hecha. Claro, claro. Hombre, aquí se hace todo bien hecho, Carmen. Aquí la familia que hemos formado... Dos años. Sí, la familia que se ha formado aquí luchando por el soterramiento... Eso es divino. Eso... Eso no, no... Eso no tiene precio. Dice que no hay mal que por bien no venga. Justo. Y eso es lo que nos ha venido, sí. Una unión familiar y un... Muy buena. Pues está pasarela. Bueno. Esto tú dime a mí, los chiquillos, a las dos de la tarde... En el mes de junio. Porque se quedaba aquí. Eh, que... Esto lo quitamos los dos. Hombre, no, no, esto... Hombre, supongo. Una brusión. Sí, eso no. La quitamos. No, desde luego no se pasa. Entonces no nos quieres cantar. No. Madre mía. Tú cantas muy bien y se la sabe toda. Vamos con... Bueno, pues ya son las diez, ya desconectamos ya. Que descanse y que el... Venga, Cecilio, mañana te queremos ver aquí, cariño. Gracias a todos por conectar. Que los echamos de menos cuando no vienen, pero tienen que descansar que lleva mucho tiempo. Claro. Eso... Venga, un beso para todos los que están conectados. Gracias. Adiós. Vale, comienzo. Ya, yo... No tengo que salir yo, ¿no? No hace falta sacar yo. Que saca yo. Nene. Hostia. Cabrón. No, no, me pongo... Me pongo con la frontal. Vale. Bueno, lo intentaré. ¿Sabes? Yo sigo en un poso. A lo mejor no aguanto. Vale, vale. Vale. Me reuquea. Vale. Vale. Empiezo ya, ¿vale? Venga, vale. Empiezo ya. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí estamos en Murcia. Hoy ya son 299 días, mañana serán 300. Mañana a partir de las 9 y media invitamos a todos los murcianos que están por aquí por Murcia a que se acerquen aquí en las vías, tendremos una cena. Estaremos aquí conviviendo con los vecinos. A los que no están en Murcia, también le decimos que a partir de las 9 y 20, 9 y media se estén atentos. Y que estén atentos a las redes sociales, porque lanzaremos una campaña. Es muy importante que estéis conectados y que difundáis. Ya son muchos días, llevamos mucho tiempo, hemos pasado muchas cosas, ya que estamos. Bueno, mañana... Mañana... Mañana nos vemos. Hasta mañana. En el... En el día 300. Ahora puedes ver los periscopios anteriores o ver este periscopio anterior. Buenas noches... Hasta mañana. ya